Hombre, ahí tenéis la gráfica, la propuesta es esta, hoy vais a tener que ser más proactivos que nunca y esa proactividad tiene que nacer mucho antes de entrar en los bloques de trabajo que van a ser vuestros, únicos y exclusivamente veis ahí la propuesta, son cuatro bloquitos, el primero y el tercero estructurado y dirigido como siempre por mí os voy a dar todas las pautas de ritmo, de trabajo, de intensidad, todo absolutamente pero en el segundo y en el cuarto eres tú quien debes decidir, pero debes decidir antes en función del trabajo que lleves previamente ¿vale? solo te voy a dar una referencia, en el primer bloque orquídea, por así decirlo, que sería el segundo de trabajo te vas a mover en cadencias entre 90 y 105, va a ser un buen segmento de 90 y luego vamos a hacer una transición donde va a ir aumentando el ritmo en la parte final hasta 105, ese va a ser el primero y el segundo bloque orquídea, que sería el cuarto de trabajo, vas a estar trabajando a 95 y a 90, casi aparte no comienza así, también vamos a darle ese toque exótico distinto hasta el principio del workout miramos unas, mejor dicho, escucha como suena esto, ¿eh? no empezamos con algo suave, no empezamos a tope bueno, por delante un poquito más de 3 minutos, Z2 baja, 90 wow eso es para que te pongas las pilas desde el inicio, desde el principio, desde el comienzo, ¿eh? vamos allá conecta con esos ritmos, ¿eh? 10 segundos eh puedes gestionar el ritmo como tú quieras que quieras un poquito más dáselo activa sube 80 claro que sí 80 dáselo Z5 y preparados a entrar el último bloque orquídea que arrancará 95 sigue llegas 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 lo tienes 95 95 hey ojito a la intensidad ahora, ¿eh? recuerda la gestionas tú pero antes de entrar aquí ya tenías que tener claro ¿eh? con lo que ibas a lanzar tu mano con lo que ibas a arrancar a partir de aquí 8 minutos y medio vamos este bloque orquídea este bloque orquídea que va a sacar la mejor de tus versiones equipo como siempre abrazote de los gordos desde aquí más que nunca gracias por participar por actuar o por entrar en ese juego de interactividad que para mí es vital no sois meros espectadores formáis parte de esto y como tal quiero que pongáis vuestro vamos a decir sello de identidad vuestra personalidad en el trabajo también en workouts como este equipo compi nos vemos en la siguiente